La adaptación a la nueva dinámica de vida y trabajo que ha impuesto la crisis generada por el COVID-19 ha llegado a la compensación total. Las prioridades de los empleados han cambiado, las expectativas empresariales juegan en un nuevo escenario digital y global y la consolidación de nuevos modelos de trabajo híbridos en remoto y por proyectos demandan también nuevas formas de remuneración más flexibles y personalizables. En tiempos de propósitos, nuestro informe Tendencias de Compensación y Beneficios en el Mundo Híbrido también tiene el suyo propio, no podría ser de otra manera y no es otro que explorar el futuro desde las necesidades presentes pero sin permitir que éstas nos impidan dejar volar la imaginación para avanzar escenarios desconocidos. El qué, el quiénes y el cómo lo han hecho posible. El trabajo realizado no ha sido un proceso de laboratorio, sino un ejercicio práctico que ha permitido identificar 10 tendencias. Algunas, ya conocidas, se enfrentan a cambios radicales en su configuración y otras, las que emergen con fuerza, en algún caso ni siquiera han llegado todavía nuestro mercado nacional, pero ya reclaman la atención de los expertos para escenarios de juego a medio plazo. Se dice que estamos en tiempos de compartir y ellos lo han hecho. Generosos con su conocimiento y también con su tiempo, sedientan escaso hoy en día, los expertos y directivos que han colaborado merecen el reconocimiento público de nuestro agradecimiento. Un proyecto de la envergadura del que tienen en sus manos hoy necesita de compañeros de viaje que evidentemente no sólo le den viabilidad financiera, sino que además y sobre todo aporten la riqueza de conocimiento que les da su interacción constante con el mercado nacional y también su acceso a prácticas internacionales. Desde su génesis, el análisis se planteó con la intencionalidad de identificar las tendencias a partir de los retos reales que están marcando el paso de las organizaciones. Un primer artículo de contexto, dos sesiones de trabajo con directivos del área de compensación y beneficios y la grabación de podcasts posteriores para completar la información han hecho posible la reflexión consolidada que contiene el informe que hoy presentamos. Descubre en él el nuevo mundo de la compensación y beneficios.